Igual yo no mandé los chocolates ese día de tu cumpleaños Igual ya no me extrañas como antes y te vales si te llamo Quizá me estoy muriendo por besarte pero no quiero aceptarlo Me importa mucho más que un cacahuate lo que tú pienses de mí Igual ya no sientes mariposas cuando miras mis mensajes Tal vez te traicionaron las hormonas cuando te fuiste de viaje ¿Qué tal si nos tomamos unas copas para ver cómo quedamos? Igual no está tan mal vernos a solas, nada más dime que sí Igual te va a llegar el chisme Desde el día que te fuiste ya no me soporto Y al mirar tu foto me siento muy triste No sé qué me hiciste y sé que te da igual Si no duermo en tres días Por favor no te rías, no seas tan cruel Tú eres esa mujer que yo quiero en mi vida Igual no me amas Igual lo sabías Igual te va a llegar el chisme Desde el día que te fuiste ya no me soporto Y al mirar tu foto me siento muy triste No sé qué me hiciste y sé que te da igual Si no duermo en tres días Si no duermo en tres días Por favor no te rías, no seas tan cruel Tú eres esa mujer que yo quiero en mi vida Igual no me amas Igual lo sabías Y si no regresas Sé que es culpa mía Igual y mañana Ya será otro día Igual y estás harta De mis tonterías Tú eres la mujer que yo quiero en mi vida